Muy buenas a todos estamos aquí en un Fortnite y vamos a hacer un solo esta vez A ver que tal se nos da, vamos a ir, yo que se, a donde vamos, a donde vamos, a donde vamos Donde vamos, tu 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 tu, pues no, no, no me gusta, se acaba en maus, ahí a plantar Vamos a plantar, voy Antes estaba haciendo una partida, también solo y tal, igual y de repente, PAM, crasheada Justo cuando me estaba disparando con un tío, muy probablemente hubiese matado, eso sí, pero aún así No sé, llevaba dos kills, podía haber optado por una tercera, pero bueno Nunca me había encontrado una crasheada en este juego, es la primera también digo, pero ha jodido bastante No sé cuánta gente viene Vale, eso por aquí, aquí creo que no hay nada nunca, ¿verdad? No, no sé ni para qué están Bueno Una escopeta de gente, esta ya se puede ir fuera, eh, aquí abajo hay algo, no se puede romper esto, vale Vale, por aquí se puede bajar No me he hecho daño, eh, no lo sé cómo Bueno, pues parece que no ha caído a nadie aquí, ¿no? A ver, pero aquí el paracaídas tampoco es que... Vamos... Vamos a ver qué más hay O sea, el otro día ya caí aquí y había gente O sea... Es raro que no haya nadie Espérate A lo mejor si queda alguien y... Que... Vale... Aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada, no hay nada Más minipociones no se puede romper uff, uff, prefiero la M4 toda la vida que dispara mas rápido, se que la AK tiene mas daño pero dispara bastante lento empece dos eso no si e y y ¡Gracias! Me he caído una vez aquí y fue bastante rápido, nos puse a perseguir a un tío que se fue para el templazo de acá que hay al lado O sea que no sé ni cómo se ha distribuido esto ni nada Viene un tío Se ha ido, ¿verdad? Se ha ido ¡Hala! Se ha ido, compañero Una sniper Hombre, teniendo lo de bailar me lo podría haber tirado, la verdad Un sorbete no estaría mal, ¿eh? Mira Tendré que volver hacia allí para coger el túnel, ¿eh? Bueno, a ver cuánto estoy... ¡Buah! No sé si me da tiempo No, voy a tardar más o menos lo mismo, así que... Ahí voy a llegar al mismo sitio Así que, mira, dime que eso es un túnel de viento Pongo que sí Pongo que sí Perfectísimo Mira a un tío ahí Creo que llegó justo, a ver si cojo el paraguas Bien A ver si me da tiempo a... A resiguir todo el círculo... No, no me da tiempo Voy a entrar por aquí ya Una trampa Había un cofre ahí arriba también No... O, esas afueras no me había dado cuenta! No me cojas, no! me va a quitar como 13 de vida así que, ¿verdad? 12 jodido, tío esto se me recupera hasta 75 están pegando aquí al lado lo he visto, ¿eh? ¿qué hago? ¿subo a saco o qué? va, se tiene que intentar mierda no voy no voy a entrar, tío o sea, he visto que uff, a lo mejor me quería que recarga algún tipo de deslizamiento para caer dentro fuera de ese buen de peligro todo esto máximo nice, nice vale mira, voy a tirarme la hoguera, yo creo vale que luego no me voy a acordar y voy a morir así que un pato voy a ver voy a ver qué se puede hacer con el pato y la zona está bueno se puede ir andando yo creo ¿qué? no me da tiempo, ¿no? no, es imposible no le baja la vida casi no sé qué te dará el pato a lo mejor es como te da un montón de cosas bueno, no quiero ir para pisos voy a ir todo lo izquierdo posible que pueda de hecho voy a coger el túnel de viento que bien habrán hecho no sé qué es este o cohete voy a probar ¿qué hace? ah advertir advertir a todos a que estoy aquí ¿qué hay? diré que es un M4 sí joder mira, hay otro hombre, no sé ya que es una misión voy a hacerla si, subo mejor ¿eh? si, subo mejor hay un tío mierda, mierda mierda ay, 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 ay no, no, no creo que 100 menos Vamos, vamos, vamos Otra vez No te cures ¿Dónde vas? Vale He visto, eh A ver Pesadito eres ¿Vamos? 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 ¡Hala! ¡Adiós! Voy a ir para allá Ahora sí No tenía nada, tío ¿Lo he dejado pelado o qué? Tío, voy full Tío, a lo mejor se ha cargado el que huía Por mí hay un tío Sí, eh Está montando ahí una fiesta el tío ¿O qué? ¡Gracias! Es que me da, eh Es que no tengo cobertura, tío A ver si queda alguien por abajo Izquierda Quedamos cuatro personas aparte de ello Bueno, bueno Quedamos Este es que estoy muerto, tío Cabrón Bueno Estoy muertísimo No sé que tenía el tío este, pero Hemos aguantado bastante, yo creo, para ir en sanitario Soy orgulloso, hombre, que voy mejorando Bueno, es que no se matan, tío Joder Uy, como ha disparado tan rápido con esta escopeta, el tío se ha cogido la mía ya Voy a probar la configuración que tiene este tío, primero la escopeta y luego Tengo la R porque creo que tiene que ser más rápido Bueno Joder, el tío este Si queréis comentar cualquier cosa o lo que queráis Vuestra opinión, vuestro comentario Un like, un chup Sería el mejor que me podréis dar Así que Nosotros soles No No